En este informe especial damos seguimiento al tema y a la crisis política del Poder Legislativo. La Corte Suprema de Justicia ha emitido un comunicado a través de sus cuentas de Twitter. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara inadmisible tanto el recurso de amparo presentado a favor de los ciudadanos Jorge Calix y Beatriz Valle como el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la juramentación y elección de la Junta directiva presidida por ellos. Damos lectura al otro Twitter. ¿El por qué ha sido inadmisible este recurso? La Sala de lo Constitucional establece que el expediente 183-2022 referido al recurso de amparo existen deficiencias de planteamiento por no cumplir con los requisitos exigidos en relación al tipo de actos que se puede reclamar y por la falta de indicación de recurso utilizado para subsanar. Por lo tanto, inadmisible recurso presentado por el apoderado legal, el cual representa al señor Jorge Calix y a la diputada Beatriz Valle del Partido Libertad y Refundación Libre. Ariel, atendemos esta llamada a teléfono.